Comerciantes del Mercado San Camilo paralizarán sus actividades este jueves 19 de noviembre para movilizarse hacia la Municipalidad Provincial de Arequipa, donde exigirán al Burgomaestre Provincial el retiro de conos e inspectores de los alrededores del mercado más antiguo de la ciudad, ya que les perjudiquen sus ventas. Unanimidad a los trabajadores del Mercado San Camilo, es decir, los propietarios y no propietarios han acordado hacer una paralización el día jueves con cierre de puertas del mercado a las 9 de la mañana hasta la hora que nos atienda el señor alcalde. En ese plan vamos a tener que entregar un memorial y el proyecto de lo que nosotros queremos que se haga del Mercado San Camilo, no aceptando de ninguna forma como quiere el gerente de transportes de la Municipalidad de Arequipa en cuanto se pongan los conos alrededor del Mercado San Camilo, que se ponga como se llama su personal de inspectores, así como la propia Policía Nacional, cosa que no lo hacen con otros lugares. Al no permitir el estacionamiento de vehículos, se impide el ingreso de clientes y mercadería, reduciéndose sus ventas en un 40%, por lo que exigen al municipio provincial permitirles un carril para que los taxistas puedan dejar y recoger pasajeros, además de que en la calle Alto de la Luna se permite un parqueo para descargar sus productos. El cuadrilátero que se permita un carril para que se estacionen los vehículos tranquilamente e ingresen a comprar al Mercado San Camilo, tenemos también lo que es Alto de la Luna, zona de parqueo para los clientes del Mercado San Camilo. Eso exigimos a la autoridad cuanto antes y queremos dialogar con la autoridad elegida por nosotros. Refirió que es ilógico no permitir un lugar donde los vehículos puedan estacionarse cuando todo mercado lo tiene, acusando a la autoridad de querer favorecer a los moles. Vuelvo a repetir, estos señores no han considerado a este centenario mercado que existe y cómo va a funcionar. Para sacar una norma, es decir, una ordenanza municipal que puede ser variable, que se puede modificar, no tiene ningún problema porque son las autoridades que han hecho esa ordenanza y que en este momento no favorece a un sector de la población arequipeña. Entonces ellos tienen que hacer caso y modificar esta ordenanza municipal en exclusividad para el Mercado San Camilo. Gracias.